Bien, ahora lo que seguiría sería cómo crear una carta. Entonces para ello podemos utilizar este, el A, o podemos hacer clic en la tecla A, en la cual nos abre esta ventana, que es con la cual crearemos las cartas. Entonces explicaré un poco más o menos las partes que tiene. Y bueno, tenemos lo que es el tipo, tipo de nota, que es la estructura que va a tener la carta. Cómo es que se nos va a mostrar. Eso ya lo explicaré más adelante. Acá está la deck, o sea, en qué mazo queremos que estén nuestras cartas que creemos. Entonces podemos crearla en, ya elegimos nosotros el que corresponda. Y en estos campos es donde pondremos la información que queremos que nos aparezca. La pregunta y la respuesta, o como tengamos pensado. Y bueno, acá también podemos personalizar la carta de diferentes maneras. En esos videos también los haré más adelante. Y acá podemos utilizar las etiquetas, para también tener otra forma de organizar. Bien, ahora explicaré cómo es que se crea una carta y cómo funciona lo del tipo de nota. Entonces, ya vimos cómo se selecciona una deck. Y ahora explicaré cómo se selecciona el tipo. Entonces, por defecto, vienen varios tipos diferentes. Y el más versátil, en mi opinión, es el que, el close, y es el que uso siempre. Entonces, por ejemplo, digamos que querramos hacer una, utilizar, saber en qué año nació Lionel Messi, por ejemplo. Y bueno, entonces, para esto convertirlo en pregunta, simplemente tenemos que seleccionar lo que queramos que se nos oculte y utilizar este botón. Entonces, con esto bastaría. Y bueno, también podemos utilizar el atajo de teclas que nos menciona ahí. Y bueno, ¿cómo es que esto aparecería? Entonces, de esta manera. Esto sería la pregunta, esto sería lo que se nos oculta, y esta sería la respuesta. Entonces, de acuerdo a si supimos o no, entonces ya elegimos el botón correspondiente. Y también podemos utilizar otra más, por ejemplo. Podemos crear otra, en la cual ahora es C2. Y esto, ¿cómo nos aparecería? Bueno, se crearían dos, dos cartas a partir de esa misma, de eso mismo. Una sería esta, la que sería igual a la anterior, y en la otra se nos ocultaría Lionel Messi en este caso. Entonces, también podríamos utilizar el mismo número. Y, ¿cómo nos aparecería? Pues, se ocultarían los dos. Entonces, eso nos permite una gran flexibilidad al momento de utilizar diferentes, de poner a modo de pregunta diferentes conceptos. Por ejemplo, eso también, y bueno, también nos permite realizar esto. O sea, podemos realizar una pregunta, digamos, que creemos esta pregunta y con su respuesta. Y bueno, en el mismo modo, como se espera, esta sería la carta. Y bueno, básicamente eso es lo que harían otros tipos en nota, como en el tipo básico. Entonces, acá colocamos información, que sería, por ejemplo, y bueno, como se veríamos esto, sería esto. En que año nació, y acá nos aparecería la respuesta. Entonces, esto no nos da tanta flexibilidad, porque como vimos, podemos hacer lo mismo utilizando el Close Delision. Entonces, el tipo Close es el más conveniente, y esa es la manera, digamos, básica de cómo crear una carta. ¡Gracias! ¡Gracias!